Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia a este encuentro con Rosa Montero, que quiero empezar agradeciendo a la Universidad de Cádiz por su invitación a esta presencia literaria y mi agradecimiento también, como digo, a la Feria del Libro de Cádiz y me van a permitir que, insisto, que felicite a su coordinador Alejandro Luque, que como es amigo, pues mira, no me duelen las prendas de decir que ha realizado, que está realizando un trabajo magnífico en esta edición, que yo espero, bueno, pues que tenga continuidad. La 37 edición de la Feria del Libro de Cádiz, que la verdad es que ni el Levante ha querido perderse, ¿no? Lo habéis podido comprobar estos días y además con qué entusiasmo, la verdad, ¿no? Porque ha estado mostrando su presencia desde el principio hasta hoy, que ya dicen que mañana ha pasado a punta el poniente. La Feria se cierra hablando con Rosa Montero de un libro en el que seguro que os vais a ver reflejado más de uno y más de una y de forma muy significativa más de una. El título incluye ese toque de género que a mí me encanta, ahora os voy a explicar por qué, el peligro de estar cuerda. Es verdad que si preguntamos así a bote pronto, pues la mayoría nos consideraríamos cuerdos, ¿no? Normales, ¿no? Al menos públicamente, ¿no? Pero en la intimidad del dormitorio, del cuarto de baño, que es donde realmente nos solemos buscar en el espejo, intentando encontrarnos, reconocernos un poquito, en esos momentos del cara a cara con los yoes que cada uno vamos alimentando, con la mano en el corazón, ¿quién tiraría la primera piedra para decir que no ha tenido ni tan siquiera un momentito en la vida en el que ha pensado que, bueno, que no anda del todo bien de la azotea, ¿no? Estamos además en una tierra, que estos días, como digo, lo han podido comprobar especialmente, en la que las azotea, pues la verdad es que pega bien el viento, ¿no? Unas veces ese viento nos airea las ideas, nos las refresca, otras veces el viento las revuelve y las remueve hasta la locura, ¿no? En la provincia de Cádiz, bueno, qué os voy a decir, ¿no? Sabéis perfectamente de lo que os estoy hablando. Pero bueno, ya que he nombrado la palabra mágica, que es Cádiz, antes de empezar a charlar con Rosa, me vais a permitir compartir los dos encantamientos de los que disfruto en este momento. Un placer os puedo asegurar para mí. El primero es estar en una tierra especialmente querida para mí, en la que empecé mi ejercicio profesional del periodismo, que en mi caso se ha convertido también en una forma de vida, en una forma de afrontar la vida. Y encantado también de compartir este momento con una de las primeras referencias profesionales que tuve en el periodismo y que, desde luego, fue la primera con la que conseguí, digamos que una comunicación directa. Cuando yo era un piepiolo estudiante y ella se había convertido ya en una periodista joven, muy joven, que nos enamoraba a todos los que empezábamos en este oficio con ciertos afanes de estética y de ética. La verdad que en mi clase de la facultad todos queríamos ser Rosa Montero. Rosa Montero es casi, podría decir, mi alfa y mi omega en el mundo del periodismo. Primero en el periodismo porque cuando yo empezaba, bueno, ya os digo, a hacer esos finitos, tuve ese primer contacto con ella. Y, bueno, lo del omega no creáis que lo digo como un final, que esto del periodismo, creo que a ella le ocurre también, y más el periodismo cultural, no es solamente un trabajo, que también, que me ha permitido vivir de él, sino que es una forma de vida. Y que, claro, de disfrutar de las cosas con las que realmente vives, eso ya es más complicado jubilarse. Eso ocurre también con la literatura, que se convierte no solamente en una forma de vida, tal y como podéis descubrir en este libro, El peligro de estar cuerda, se convierte en una tabla de salvación para los que consiguen, digamos que, canalizar a través de la escritura esas ventoleras de la azotea de las que os hablaba antes. La literatura ha salvado a muchos escritores, aunque, en honor a la verdad, digamos que también ha supuesto el principio del fin para otros muchos, ¿no? Dice Rosa que los escritores tienen el 50% más de probabilidades de suicidarse que el común de los mortales. Ya les he dicho que me encanta el título, Estar cuerda, insisto, en femenino, porque, como podemos comprobar también con la lectura de este libro, a las mujeres se les ha impedido durante siglos, durante demasiado tiempo, el acceso a esa tabla de salvación, que, pues, para mentes inquietas, nerviosas, como le gusta decir a ella, ha supuesto y sigue suponiendo la creación en cualquiera de sus ámbitos. Dicen que la diferencia entre un loco y un genio es que los genios consiguen desfogar esa pulsión nerviosa a través de la música, a través de la pintura, a través de la literatura. Así que las enfermedades mentales han sido, durante demasiado tiempo, un factor de riesgo añadido para las mujeres en su condición de tales. Los límites de la cordura, la estrecha línea que separa la cordura y la creatividad, los iguales y lo diferentes que somos al mismo tiempo, esas son algunas de las cuestiones básicas que aborda Rosa en un libro en el que empieza de forma tan contundente como suena. Siempre he sabido que algo no funciona bien dentro de mi cabeza. Confiesa que desde pequeña sufrió ataques de pánico hasta que, volvemos a lo que antes os decía, publicó su primera ficción, en cuanto pudo compartir sus particulares delirios, que son los de muchos de los que estamos aquí, cuando dejó de estar sola con esos delirios, pues siguiendo con el sime de la azotea, se le terminó de despejar un poquito más la azotea. Ahora nos va a contar cómo ha sido ese trabajo detectivisto, que es como lo califica, que ha realizado también con este libro para saber cómo funciona su cerebro. El trabajo de campo, podríamos decir, que le ha llevado varios años, pero el peligro de estar cuerda es uno de esos libros al que seguro que se puede decir que le ha dedicado, pues le ha estado dando vuelta toda la vida, ¿no? Desde que fue consciente de su diferencia frente a los demás, aunque con el tiempo, pues fuese descubriendo que esa diferencia la igualaba a otras muchas personas. El libro hace un repaso a la relación de la creación, especialmente de la literaria, con la salud mental, o si quieren, con el equilibrio mental, que me parece que es un término más justo. Al fin y al cabo, como dice en uno de sus capítulos, los escritores no son más que unos seres raros, raros, que se tiran buena parte de su vida en un rincón de su casa inventando mentiras. Pero, claro, ahora se lo voy a preguntar qué se puede decir de nosotros, de los que estamos aquí, ¿no? Que, bueno, a veces no solo es que vivamos con intensidad las mentiras, es que muchas de esas veces nos las creemos a pies juntillas y las vivimos como si fuesen reales, ¿no? Pero este libro también habla de otras muchas cuestiones que compartimos, insisto, el común de los mortales. Hayamos aprendido o no a desfogar nuestras obsesiones, nuestros tofaríos a través de la creación. Habla del abandono de la niñez. Ella dice que no termina de cumplir más allá de los 15, 16 años. Habla de la muerte. En realidad dice que se escribe para perder el miedo a morir. Habla de envejecer. Habla del dolor, de la pasión de la relación, de la pasión amorosa con la vitalidad, también con la creatividad. Habla, bueno, habla hasta de la jubilación, que es un tema que comprenderán que últimamente me interesa especialmente. Alivia leer que es raro, que ser raro no es nada raro. Que lo verdaderamente raro es ser normal. Porque en realidad la normalidad no existe. Solo está basada en algo casi matemático, en lo más frecuente. El libro de Rosa permite muchas lecturas porque tiene apuntes autobiográficos, tiene pequeños ensayos didácticos y de neurociencia. Tiene mucho repaso de algunos aspectos, quizás poco conocidos, de la historia de la literatura. Habla del estigma de la salud mental, del suicidio, la relación que tienen los escritores, ya lo he apuntado con el suicidio, es escalofriante. Y tiene elementos de ficción. Porque ella juega a eso, a pasar continuamente la línea de lo que parece un ensayo a lo que se convierte en una novela. Otra que aparece y desaparece, ya la descubrirán y que da mucho juego, es esa línea que separa la realidad de la ficción. Y, bueno, hablando como habla, tanto de la locura o de la muerte, no deja de ser un libro que es un canto a la vida. Porque, como Rosa aprendió de alguien, somos seres vivos precisamente por eso. Lo que quiere decir que estamos aquí para eso, para vivir. Es curioso, no sé si Rosa se ha dado cuenta, pero si abrimos el libro justamente por la mitad, en la página 180 aproximadamente, nos encontramos con unas páginas en las que nos cuenta cómo Emily Dickinson pasó como 15 o 20 años los últimos de su vida, no llegó a los 60, encerrada en una habitación en su casa, de la que dice que no salió ni para el funeral de su padre, que fue en el salón de casa. Y desde esa habitación escribía cartas a sus amigos y sobre todo se peleaba con sus poemas y con su locura. Viendo cómo su escritura se iba, dice, crispando y torciendo, insertando mayúsculas, pues a placer. En esos días escribió estos versos que nos encontramos, insisto, justo a la mitad del libro y que hacen referencia a cuando ella descubrió que siendo mujer podría escribir cosas bellas, poemas. Lo descubrió leyendo la poesía de Elizabeth Barrett Browning. Yo creo que fui encantada cuando por primera vez, niña sombría, leí aquella dama extranjera. Lo oscuro sentí hermoso. Fue una divina insania. Si el peligro de estar cuerda volviera yo a experimentar, es antídoto el volverse hacia tomos de sólida brujería. Traducir aquí lo de brujería por creación, por belleza. Así que si te parece, Rosa, bienvenida a Cádiz, a esta tierra de ventoleras de locura, que ya sé que a ti los vientos no te asustan. Si te parece, podemos empezar por el principio, saber cuáles son esos peligros de estar cuerdos, porque, bueno, es verdad que los cuerdos podemos ser un peligro. Bueno, ahora, sí. Manuel. Aplausos para Manuel, para ese texto tan precioso. Pero yo quería preguntarte por qué te consideras cuerdo. ¿Quién te ha dado a ti la patente de cuerdo? Afortunadamente, por otro lado. Bueno, primero, y antes de contestar tu pregunta, pues la verdad es que estoy encantada de estar aquí hacía bastante, que no venía a Cádiz, que me parece bellísimo. Me parece increíble lo que está haciendo Alejandro Luque con la feria, verdaderamente reunir a toda esta gente. Anoche también, cuando llegué, estaba lleno el patio. En fin, la verdad es que es muy difícil verdaderamente movilizar, empezar otra vez a movilizar a la gente con la pandemia. La gente se ha metido en casa. Volver a meter las costumbres de salir es difícil. Yo creo que estás haciendo, Alejandro, una labor extraordinaria. Mil gracias a la Universidad también de Cádiz y mil gracias a todos vosotros que llenáis esto y a algún amigo escritor que está ahí viendo. Muchas gracias, porque anoche yo llegué, estaba él actuando y yo me marché. O sea que muchas gracias. Me marché a cenar que no había cenado. Muchas gracias. Bueno, pues antes de contestar, es que has dicho cantidad de cosas que es muy interesante. Quería abundar, en efecto, en que la cosa principal, uno de los temas de las tesis principales de este libro es que la cordura no existe, la normalidad no existe, digamos. Y como has dicho, en 2018 se hizo un estudio en la Universidad de Yale, que como sabéis en Estados Unidos es una de las más importantes del mundo, y concluía que, en efecto, la normalidad es un invento, no existe, que no es más que una construcción estadística, no de lo más frecuente, como has dicho, sino de la media de lo que somos todos. O sea que esa media en realidad no existe y es muy raro que haya, y muy improbable que haya un solo hombre, una sola mujer en el mundo, que atine en todos los parámetros de su ser, con esa media estadística. Todos somos divergentes en alguna cosa. Todos. Es decir, la normalidad no existe, lo que existe son los raros. Existimos los raros. Pero una panoplia enorme de raros. Es verdad que hay unos que son mucho más raros que otros. Pero incluso el más raro que os podáis imaginar, el más raro, la más rara, hay otro montón que son como ellos. A mí me pasó una cosa hace un montón de años. Una amiga de unos amigos, que me parecía una mujer extraordinariamente sensata, templada y serena, y que seguramente lo era, un día me contó que guardaba todos los recortes de las uñas, las manos y los pies que los guardaba en cajitas de cerillas. Y que cuando se separó de su marido, le mandó una de esas cajitas. Bueno, a mí me pareció tan absolutamente extraordinario esto, tan singular, que lo escribí en un artículo del país. Y ahora viene lo mejor. ¿Os queréis creer que recibí como cuatro o cinco cartas de lectores diciendo que ellos hacían lo mismo? Que guardaban los recortes, lo del marido, lo de la cajita de cerillas del marido, creo que no, pero que guardaban los recortes de las uñas, de las manos y de los pies. Entonces, es que pensad en la cosa más extravagante y más estrafalaria, os aseguro que hay otro montón de humanos que son iguales en todo. Porque, como dice el libro, hay dos verdades que son absolutamente ciertas, aunque sean paradójicas, contradictorias entre sí. Y es que, verdad número uno, todos somos iguales, verdad número dos, todos somos distintos. Hay un fondo en el que compartimos la misma esencia del ser, dentro de cada uno de nosotros estamos todos. Y luego, también está la pequeña peculiaridad de cada cual, y eso es, a mí me encanta, investigar esas otras maneras del ser, hacer ese viaje al otro para ver cómo se vive desde otro lado. Así que, efectivamente, a mí cuando alguien además me dice, yo es que soy muy normal, lo que me parece, lo que me da es un poco de pena, porque me parece que es que no ha hecho suficiente autoanálisis, digamos. Nos venden la normalidad, de todo esto en el libro también, nos venden la normalidad como sinónimo de lo más habitual. Pero ya hemos visto que es mentira, y en realidad viene de lo normativo. Es una especie de horma, además es una horma cultural, que va cambiando dependiendo del tipo de sociedad y del tipo de cultura. En la que se nos obliga a insertarnos, a adaptarnos, aunque para entrar en esa horma tengamos que cortarnos un pie o una oreja, o retorcernos realmente un brazo. Y lo hacemos, porque la presión social es tan grande, que desde muy pequeños desarrollamos unas herramientas defensivas para adaptarnos a esa horma a la que nos obligan. Con razón las desarrollamos, además, porque si no los niños que son muy aparentemente distintos son maltratados por sus compañeros. Con razón nos tenemos que defender. Pero ese desarrollo de esas armas defensivas, de esas herramientas defensivas, es tan temprano y es tan potente que mucha gente realmente traiciona su ser íntimo. La mayoría, yo creo que traicionamos en alguna medida nuestro ser íntimo, en algún aspecto, para adaptarnos a esa horma. Y mucha gente ni siquiera sabe que se reprime, porque en eso consiste la verdadera represión, en no tener conciencia de que estás reprimido. Entonces, con este libro me están pasando cosas absolutamente extraordinarias, estoy teniendo una respuesta como no la había tenido jamás con ningún libro, ni siquiera con la ridícula idea de no volver a verte, que tuve una respuesta tremenda, pero en este es increíble. Lleva tres meses en la calle y me está pasando que se me está acercando, por ejemplo, en las firmas, pues se acerca gente y me cuentan rarezas. Me dices, oye, yo también tenía miedo al cobre y a chupar cobre, que es un absurdo que me pasaba a mí de pequeña. Me enteré, leí en algún lado que el cobre era venenoso, que luego ni tan venenoso es. Lo cuento en el libro y me daba miedo levantarme por la noche, esto con siete u ocho años, digo al principio del libro, le pedí a mi madre todas las noches que escondiera un calderito de cobre horrendo que había de adorno en casa, que lo escondiera en sitios que yo no conocía, porque me daba miedo levantarme sonámbula y ponerme a darle lametazos, con el agravante de que jamás he sido sonámbula. Bueno, pues entonces lo cuento. Entonces viene gente y me dice una, ay, a mí me pasaba igual y tal, otra, pues yo me pellizco los dedos. Otra me decía, que esto yo no lo he hecho, otra me dijo, ah, pues yo chupaba baterías de pequeña. Y te gustaba y tal, y por el que hace, ¿no? Me han pasado cosas tremendas, ¿no? Como todo esto en la parte animosa, ¿no? Una amiga muy amiga, muy amiga, desde hace 20 años, que también es una mujer que parece muy serena y tal, no es española, cuando viene a Madrid vive en mi casa, o sea, que somos muy amigas. Entonces, de repente recibo un email de ella que dice, estoy leyendo tu libro y te voy a contar. Entonces empieza a contarme un montón de rarezas, de rarezas muy complejas como esta. Esta es una de las rarezas y me ha encantado. Dice, por ejemplo, no puedo dejar la lectura de un libro en una página que tenga el número 7, porque en ese caso pienso que me va a suceder una catástrofe. Dice, menos mal que hay muy pocos libros que tienen más de 800 páginas, porque en ese caso me tengo que leer 100 de un tirón, claro. Y me cuenta así otro montón, así de raras, y me dice al final, menos mal que no se me nota. Y añade, me parece que este libro nos da la autorización para no ser cuerdos, que me pareció muy bonito, ¿no? Ese menos mal que no se me nota es esa cosa que os digo de la represión. Y luego esta es la parte más, digamos, más graciosa y más luminosa. Pero luego ha habido cosas absolutamente emocionantes, porque en efecto hay una parte en el libro, una parte importante también, un capítulo dedicado también al suicidio, que vamos a hablar un poco de eso después, que se llama Tormenta Perfecta 2, porque he descubierto también, he descubierto muchas cosas con este libro. Y una de las cosas que he descubierto es cosas del suicidio que antes de escribir el libro no sabía, ¿no? Entre otras cosas que hay un suicidio, desde luego que es racional, que es aquel, y que además es un derecho del ser humano, que es aquel en el que tú no quieres fríamente, no quieres vivir la vida que te queda porque tienes una enfermedad terminal, porque no sé qué, bueno, menos mal que existe ese derecho y que existe esa posibilidad. Pero ese suicidio racional y elegido, libremente elegido, es realmente ínfimo en el número de suicidios que hay, que son casi 4.000 en España, casi 4.000 al año. La inmensa mayoría de esos suicidios son suicidios desesperados. Y esos suicidios desesperados son el producto de un conjunto de circunstancias que de repente se encadenan. El suicidio depende de un montón, por eso se llama Tormenta Perfecta 2 el capítulo, un montón de circunstancias que de repente cuajan y hacen circunstancias biográficas, fisiológicas, ambientales, un montón. Y de repente cuajan y hacen que la persona se desconecte. Los suicidas desesperados no se quieren suicidar, lo que pasa es que no pueden seguir manejando la vida. De repente es como si perdieran la capacidad de vivir, pero no se quieren suicidar. Entonces, lo que digo, como es tal el cúmulo de circunstancias que obligan al suicida, que desconectan al suicida, es una desconexión eléctrica como la desconexión eléctrica del infarto de miocardio, porque lo que llamamos locura es una enfermedad del cuerpo también. Esto se ha sabido siempre. Aristóteles, en la época de Aristóteles, Aristóteles ya decía además que era extraordinario ver cómo en los hombres de genio, en los artistas y tal, había un exceso de bilis negra, porque entonces se creía que la locura estaba causada por bilis negra. O sea, que siempre ha habido esa idea de que entre la creación y la locura había un nexo. Pero lo que os quiero decir es que en tiempo de Aristóteles se pensaba que la mal llamada locura era un exceso de bilis negra, era algo del cuerpo. Ha sido siempre así, hasta los últimos dos siglos, que de repente en un momento determinado, no se sabe por qué, la locura empezó a considerarse como algo esotérico, misterioso, que no tenía nada que ver con el cuerpo, que venía de no se sabe dónde y que entonces culpabiliza al enfermo. Y ha sido eso, ha traído muchísimas desgracias. Entonces, es una desconexión eléctrica de la misma manera que es la desconexión del infarto. Por eso, la gente que tiene la familia de los suicidas deben de sentir el dolor inmenso del duelo, que eso es inevitable, pero no deben sentir más pena, ni una culpa añadida, como no la sienten con alguien que ha tenido un infarto. Entonces, también por eso, pues, les dices, que lo llevo a decir ahí en el libro, espera, espera un día más, o sea, porque a lo mejor una de esas circunstancias desaparece y las neuronas vuelven a conectarse, puede seguir viviendo. Entonces, en ese sentido, me han pasado cosas también preciosas con el libro, ¿no? Como, por ejemplo, me mandó una carta también una chica latinoamericana, escritora, y me cuenta, me dice, mi madre se suicidó cuando yo tenía 14 años, yo llevo toda la vida con intento de suicidio, y dice, y te quiero dar las gracias, ya lo puedo decir porque al principio es que se me saltaban las lágrimas, ¿no? Y te quiero dar las gracias porque me ha salvado la vida, porque la próxima vez diré, espera un día, espera una semana. Con eso, eso te basta, te basta como justificación de una vida, creo yo, ¿no? Que te manden una carta así, ¿no? Así que, y que en ese tenor me han pasado cosas también muy hermosas con este libro, y yo no me planteaba eso, porque tú no escribes para enseñar nada, escribes para aprender, escribes para poner un poco de luz en las tinieblas. Y de hecho, como dice Manuel, este libro, yo digo que es el libro de mi vida, porque lo he estado escribiendo desde que era niña. En efecto, desde siempre supe que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza, y además eso se hizo, esa sensación de turbación, de inquietud, de curiosidad, se hizo mucho más álgida cuando a los 17 años tuve las primeras crisis de pánico, porque pensaba que estaba loca, claro. Y ahí necesitas comprender que te sucede, ¿no? En mi época, en mi clase social y en mi época, nadie te llevaba a un psiquiatra, así que me las pasé las crisis de pánico que tuve hasta los 30 años, me las pasé a pelo sin un solo ansiolítico, ¿no? Que es una pena, porque la química ayuda, realmente. Pero por otro lado, da esperanza, porque a todos los que hay aquí que tengan crisis de pánico, de angustia, porque es algo muy común, y estoy segura de que aquí hay gente, pues que sepan que tomes ansiolítico, no tomes, lo que hagas, se pasan, o sea, no te mueres, se pasan, ¿no? O sea, que hay que tener esa esperanza, ¿no? Y también por, como también decía Manuel, por esa cosa, esa curiosidad de, los novelistas hemos empezado a escribir de niños, que la mayoría de los novelistas, ¿no? Así que yo también me he visto toda mi vida dedicando las mejores horas de mi vida a eso, a quedarme encerrada en una esquina de mi casa, a solas, inventando mentiras, ¿no? Que es una cosa, una actividad estrafalaria, y dices, ¿por qué necesito hacer esto? De esta manera tan urgente y tan esencial para poder soportar la vida, ¿no? Entonces, todas esas preguntas iban dando vueltas, retumbando en mi cabeza toda mi vida, y de hecho han ido apareciendo en mis artículos lo que es la cordura, ¿no? Lo que llamamos cordura, lo que llamamos enfermedad mental, lo que es la creatividad, la relación entre unos y otros, ¿no? Y ha estado retumbando en mi cabeza toda mi vida. Ahora, el tema ha aparecido en artículos míos, ha aparecido en otros libros, tangencialmente, como por ejemplo en La loca de la casa, que no es un libro sobre la locura, La loca de la casa es la imaginación, es un libro sobre la imaginación, en La ridícula idea de no volver a verte, y luego también hay muchas, en muchas novelas mías, hay muchos personajes que tienen problemas mentales, que tienen trastornos mentales, en la última novela aparecida, que es La buena suerte, por ejemplo, pues la coprotagonista tiene un trastorno mental, ¿no? Así que era un tema muy mío. Hasta que hace, pero iba por ahí dando vueltas, ¿no? Pues eso, retumbando, hasta que hace cuatro años o así, mientras estaba escribiendo La buena suerte, porque normalmente, normalmente, cuando estás escribiendo un libro, por lo menos a mí me pasa, si todo va bien, estás en un momento de alta creatividad, y entonces es cuando se me ocurre, aparece en lontananza el siguiente, entonces estaba escribiendo La buena suerte, y de repente, un día recibí una especie de telegrama mental, porque tú no escoges los libros que escribes, sino que los libros te escogen a ti, y ese telegrama mental viene de tu inconsciente, parece que viene de la nada, pero es de tu inconsciente, y quiero decir que de repente, un día, pues te levantas, y aparece una frase en tu cabeza, un mandato en tu cabeza, que te dice, el próximo libro que vas a hacer, va a ser un artefacto literario, yo llamo artefactos literarios a estos libros míos, que son inclasificables, que son La loca de la casa, la ridícula idea de no volver a verte, y este, el próximo libro que haga, será un artefacto literario sobre creación y locura, ya de una vez, entonces ahí me puse a estudiar, me puse a releer, a tomar notas, a releer libros antiguos, a volver a leer, este libro tiene cuatro patas, por un lado los expertos, entonces son libros de neurólogos, de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, de especialistas en adicciones y cosas raras, luego otra pata es, biografías de otros artistas, y las cosas que esos otros artistas dicen sobre sí mismos, otra pata es el autoanálisis, con el autoanálisis se aprende mucho, y no solo en este tema de creación y locura, sino de todo, si tú quieres saber sobre el ser humano, pues tienes una vía de conocimiento esencial, que eres tú mismo, pero para que eso te sirva de conocimiento, tienes que ser implacable, tienes que autoanalizarte como si fueras otro, como si te vieras desde fuera, es decir, tienes que ser como tu propio escarabajo de estudio, para un entomólogo, y eso es lo que he sido, mi propio escarabajo, he hecho una vivisección de mi cerebro, y del funcionamiento de mi cerebro, y luego hay otra cuarta pata, que es la ficción, como decía también Manuel, que curiosamente además, esa pata de ficción, que no os voy a decir la parte que es ficción, es la más verdadera del libro, como siempre pasa con la ficción, porque en aquel lugar de lo más profundo, de lo más grande, aquel lugar abisal del ser, en donde ya no tenemos casi palabras para mencionarlo, ahí solamente podemos acercarnos a través de los cuentos, de los mitos, de los símbolos, de las metáforas, de los relatos en realidad, y esa parte de ficción, es para mí la más verdadera, porque, es la que refleja de una manera más plástica y más clara, mi visión del mundo, y mi visión del mundo, es que yo creo que entre la realidad y la ficción, no hay prácticamente una frontera, que la realidad tiene mucho de ficción, y de imaginación, que de hecho, yo no me fío en absoluto de la realidad, la realidad me parece algo muy poco fiable, ¿cómo me voy a fiar? Si cuando tenía 17 años, tuve la primera crisis de pánico, y me fui de la realidad, yo estaba en la casa familiar, que yo vivía con mis padres, claro, por la noche, a las 11 de la noche, de repente, sola en el comedor, tenía que recoger la mesa o algo así, y de repente el comedor se fue, hubo como una especie de túnel negro, y el comedor se quedó allí al fondo, eso es el efecto túnel y es bastante común, pero imaginaos que de repente estás tan tranquila, y el mundo se te va, al otro lado de un túnel negro, y empieza un ataque de terror absoluto, que no sabes ni siquiera qué es, o sea, te sientes que te has ido de la realidad, que te has ido de la especie humana, porque la enfermedad mental, el trastorno mental te engaña, te hace creer que eres tú solo, que a nadie más le sucede eso, y que te vas, en realidad, lo que llamamos locura, es una soledad, pero una soledad de un calibre indescriptible, es inefable esa soledad, la soledad psíquica, que no tiene nada que ver con cualquier otro tipo de soledad, ni siquiera con la soledad ante la muerte, porque no debe tener ninguna gracia, ya tengo terror a la muerte, ninguna gracia debe tener morirse, ni sentir efectivamente que tienes que hacer, que traspasar esa puerta tú solo, pero al menos, es una experiencia que sabes que es esencialmente humana, que lo han hecho todos, lo han vivido todos los humanos desde el principio de los tiempos, mientras que la locura, la engañosa locura, como os digo, es la sensación de que tú eres único, el único marciano que existe, que no hay nadie más como tú, que te has desgajado de la piel de la tierra, que te has desgajado de la especie humana, y esa soledad es aterradora, e insisto, si no has estado ahí, si no has estado ahí, no sabes de qué estoy hablando, entonces, yo estoy ahora verdaderamente agradecida al destino por haber tenido esos ataques, porque me permitieron conocer ese extremo de soledad tremenda, y eso me hizo conocer mucho más lo que es el ser humano y ser más empática, pero bueno, es esa soledad absolutamente indescriptible, y ahora no me acuerdo, tengo que volver a donde estaba, pero no me acuerdo por donde iba, me has seguido, ¿te acuerdas? ¿Cuál era? ¿Qué decía? No, joder, lo de los cuerdos, que estamos fatal, dice. No, bueno, en cualquier caso, la cuestión es que, voy a dar un salto, se ha quedado algo, un tema por ahí abierto, pero bueno, quizás lo retome luego, lo que también, lo que tampoco creo, ah, sí, estábamos hablando, no, bueno, no sé, ¿el qué? La ficción, ah, bueno, sí, sí, perfecto, bien, bravo, bueno, entonces, entonces, claro que por supuesto, no me fío de la realidad, estábamos en eso, no me fío de la realidad, como os digo, me salí de la realidad también, como me voy a fiar, y además es que tengo la teoría, yo tengo la teoría de que este libro habla, efectivamente, de los creadores, es decir, de la gente que terminamos viviendo, de trabajo artístico, seamos buenos o malos, porque la calidad de la obra no tiene nada que ver, la cabeza del peor artista del mundo y del mejor artista funciona de la misma manera, la calidad no tiene nada que ver, pero bueno, este libro no solo habla de los creadores, más o menos profesionales, sino que habla de entre un 15 y un 20% de la población, que tenemos la cabeza más o menos lo mismo, aunque no se dedique, aunque sea gente que no se dedique a un trabajo artístico, y entre ellos estáis, creo, prácticamente todos vosotros incluidos, y os voy a decir por qué, porque yo creo que entre ellos están incluidos la gente que necesita, que son lectores apasionados, que somos, porque yo también lo soy, los escritores somos en primer lugar lectores, que además escribimos, pero los que somos lectores apasionados, que necesitamos leer para poder soportar la vida, somos gente que a lo mejor somos simpáticos, tenemos éxito social, tenemos montones de amigos, pero hay algo que no termina de casar con la realidad y nosotros, hay cierta desconexión, hay cierta incomodidad con la realidad, como si la realidad fuera un traje demasiado estrecho, hay una cierta fisura con lo real, que quizá tenemos que llenar con un puente de palabras, entonces yo creo que esa sensación de irrealidad la compartimos, pues probablemente todos nosotros, y de que no basta la vida, hay una frase maravillosa de Fernando Pessoa, la existencia misma de la literatura es la prueba inequívoca de que la vida no basta, yo creo que la vida no basta para ningún humano, pero sobre todo está claro que no nos basta para todos nosotros, sin la belleza, sin el arte, no nos basta, no podríamos soportarlo, porque vemos demasiado el entramado de decorado de la realidad, entonces, bueno, es que la realidad, empezando porque la realidad es una alucinación, sabéis que en el centro de cada ojo hay un punto negro, hay un punto ciego, allí donde el nervio óptico se inserta en la retina, el ojo no ve, pero no os creáis que es un puntito como la punta de un alfiler, para nada, es un punto ciego que mide entre 2 y 4 grados del arco visual, y la luna mide medio grado, o sea que imaginaos el pedazo de punto ciego que tenemos en cada ojo, y ahora mirad a un lado, mirad a otro, a que no veis ningún agujero negro, porque el cerebro se encarga de inventar, de crear lo que no vemos, así que literalmente vivimos en una alucinación, literalmente vivimos en un espejismo, o por ejemplo lo del glaucoma, el glaucoma es otra cosa que me espeluzna, el glaucoma como sabéis, es otra enfermedad de la vista, que hace que la visión se vaya quedando, se pierde la visión periférica, y hace que la visión se vaya quedando reducida a un tubo en medio, y es una enfermedad muy insidiosa, porque mucha gente no la descubre hasta muy tarde, y no la descubren hasta que un día van a dar la vuelta a una esquina, y de repente para su desconcierto y su terror, se pegan contra la pared, porque la esquina no existe, y es que a medida que vas perdiendo la visión periférica, el cerebro va inventando el mundo, va completando el mundo con la misma sensación de veracidad, hasta el punto de que cuando hay una gran disociación entre lo que ves y lo que inventas, puedes inventar una esquina que no existe, es peluzna, es peluzna, bueno, pues eso, entonces la realidad para mí es completamente irreal, y es una construcción, entonces esa mezcla entre lo real y lo imaginario, es lo que revela la parte de ficción de mi libro, por eso digo que es la parte como más verdadera, para que os hagáis una idea, yo cuando pasan bastantes años de un recuerdo, pongamos 15 años, pasan 15 años de algo que recuerdo, y no sé si lo he leído, no estoy segura de si eso que recuerdo, lo he leído, lo he escrito, lo he soñado, me lo han contado, o yo qué sé, o lo he imaginado, no sé, o verdaderamente lo he vivido, o lo he imaginado, así que todas esas posibilidades tienen la misma sensación vivencial para mí, y esto tiene que ver también con una construcción del cerebro, con una construcción mental y neurológica, porque seguro, porque mi madre, por ejemplo, mi madre que era una mujer maravillosa, un artista, impector, que no pudo desarrollarse, sus dos hermanos fueron pintores profesionales, y ella dibujaba de niña, tengo dibujos suyos, la mejor, pero también en su clase social y siendo mujer, pues no fue más que ama de casa, por desgracia, pero era, como os digo, una narradora oral increíble, escribía de maravilla, aunque no había ido a la escuela, más que hasta los diez años, bailaba de maravilla, y luego pintora, como os digo, maravillosa, artista global, bueno, pues mi madre, yo le contaba cosas a mi madre que me habían pasado a mí, y a los seis meses ella me lo contaba como si le hubieran pasado a ella, y se lo creía, yo afortunadamente no he tenido tanto, no tengo tanto, o sea, me tardo más en caer en ese borrón, probablemente porque escribo, como ella no tenía la posibilidad de sacar los delirios en la escritura, pues los pasaba la vida, pero en fin, que la realidad es muy poco real, y por otro lado, voy a terminar ya dentro de poco, pero por otro lado, hay una cosa que nos conviene no mitificar, hay un tópico que dice que el artista es un ser atormentado, y que cuanto más sufre, mejor artista, mentira, 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 sufrir no es bueno para nada, odio incluso ese tópico de, bueno, es que el sufrimiento te enseña, te enseña si no te mata, si no te destruye, porque hay sufrimientos que destruyen y que matan, o sea, que cuanto menos sufrimiento, mejor para todo, para ser artista, para ser almirante, para ser fabricante de crema de castañas, para lo que sea, vamos, o sea, y por otro lado, es verdad, como ha dicho también Manuel, es verdad, bueno, porque es que además, es que hay otra cosa, es verdad que, que la obra nace del dolor de perder, es cierto, la obra nace del dolor de perder, pero es que hasta, imaginemos al hombre o la mujer, más felices del mundo, los más felices del mundo, bueno, pues ese hombre o esa mujer, más felices, ya tienen suficiente sufrimiento, para escribirse cuatro quejotes seguidos, porque solamente ya el sufrimiento de la muerte, de la propia muerte, y de la muerte de los seres queridos, de la muerte absurda, que no nos cabe en la cabeza, porque desde la vida, no se puede asumir la muerte, la vida es todo lo contrario de la muerte, es una, es, la vida es, se empeña en seguir viviendo, ¿no? Pues ya solo con asumir eso, ese sufrimiento, ya se puede describir una biblioteca entera, ¿no? Y luego es verdad que los artistas, como hemos dicho antes, hablando de Aristóteles y tal, que desde siempre se ha pensado que hay una relación entre la locura, entre el trastorno mental y los artistas, y es cierto que hay, según todas las estadísticas muestran, hay una mayor tendencia a sufrir trastornos mentales, si tienes una labor creativa, y una mayor tendencia al suicidio, y entre los artistas, los que parece que somos más chiflados somos los escritores, tenemos más tendencia que todos los artistas a sufrir trastornos mentales y a suicidarnos, pero aún así, es un porcentaje pequeño, claro, de la totalidad de artistas que somos, y además, no hay que, como digo, no hay que mitificar ni dramatizar, porque hay otras profesiones, que también tienen más tendencia al suicidio que la media, y que sin embargo no las vemos como tan torturadas, ¿sabéis otra profesión que tiene más tendencia al suicidio que la media? Los médicos se suicidan más que la media, y sin embargo no decimos, hay que ver qué cosa tan torturada es ser médico, y lo decimos de los artistas, o sea que no dramaticemos y no mitifiquemos. Luego, por otro lado, todos los expertos coinciden en que lo que llamamos locura, que está muy mal dicho, el trastorno mental tiene un arco enorme, como todos sabéis, desde trastornos neuróticos, lo que yo tuve, hasta trastornos psicóticos, que son muy graves, y muy dolorosos, y que además, empeoran gravísimamente, con el tabú social, y con el estigma social, porque si a esa soledad psíquica atroz, añades la soledad del aislamiento social, condenas a esa persona al infierno para toda su vida, y a no poder tener una vida válida, cuando si la traes a este lado del mundo, la anclas a este lado del mundo, podría tener una vida perfectamente válida. Isaac Newton tenía delirios psicóticos, y era Isaac Newton, somos hijos de Newton, Marie Curie tenía depresión, entonces hay que traer a toda esa gente absolutamente válida, y anclarla a este lado, de esta gelatinosa realidad, para que puedan tener una vida como es debido. Que eso, por cierto, es otra de las cosas tremendas, que vivimos en una sociedad verdaderamente enferma, porque niega el trastorno mental, y porque hay un tabú, de no nombrarlo, de ocultarlo, de aislarlos, cuando la Organización Mundial de la Salud, dice, y yo creo que es un cálculo verdaderamente, pequeño, corto, que se queda muy corto, pero dicen que un 25% de la humanidad, va a tener antes o después en su vida, un trastorno mental, yo creo que se queda muy corto, que debe ser un 35% o más, ¿qué quiere decir eso? Pues que, si es un 25%, todos nosotros, o bien vamos a sufrir en algún momento, un trastorno mental, que ya yo ya, con las crisis de pánico, o bien lo va a sufrir alguien muy cercano a ti, tus padres, tus hijos, tus hermanos, tus amantes, tus amigos más íntimos, porque verdaderamente, es algo súper común, es algo que forma parte esencial, de lo que es ser un ser humano, y sin embargo, lo estamos ocultando, lo estamos fingiendo, lo estamos enterrando, no lo estamos nombrando, la pandemia, la pandemia ha conseguido abrir un poquito, un poquito, esa puerta, esa puerta tremenda, porque ha empeorado mucho la salud mental del mundo, pero ahora tenemos que terminar de abrir esa puerta a patadas, para introducir esa realidad tan enorme, en nuestra vida cotidiana, España, como sabéis, es uno de los países de la UE, si no el más, que tenemos más falta de profesionales de salud mental por 100.000 habitantes, uno de los que tiene la cuota más baja, pero llevamos dos años siendo el país del mundo que consume más ansiolíticos, benzodiazepinas, que son el orfidal y estas cosas, y es que los médicos de familia, como no tienen a quien derivar, recetan benzodiazepinas como si fueran pastillas de chicle, como si fueran mentas, lo cual tiene unos efectos tremendos, porque es muy adictivo y porque puede producir depresión, pero no estoy hablando ya solo de eso, lo que estoy diciendo es, si somos el país del mundo que más ansiolíticos toma, a ver cuántos de vosotros en vuestro entorno reconocen que toman ansiolíticos, ni Dios, porque sigue oculto, sigue enterrado, todo el trastorno mental, lo que decíamos antes, son esa pierna, esa oreja que nos tenemos que cortar para creer que así encajamos. Bueno, y voy a terminar, solo deciros que, entre otras cosas, he descubierto, es increíble, porque hice, hice, como os digo, durante cuatro años estuve reuniendo un montón de documentación y tal y cual, y llené cuatro cuadernos enormes de notas, luego un montón de cartulinas, también de notas, llegué a escribir más de 70 temas, que eran de su padre y de su madre, cada uno que quería tocar, y extendí todo eso sobre la mesa de la cocina, bueno, la única mesa del comedor y de la cocina, que es una mesa grande, cubrí toda la mesa del papeleo ese, o como dice una amiga de Facebook, que me parece genial la idea, del papelío, palabra preciosa, cubrí toda esa mesa del papelío, y me quedé durante dos días con un desaliento, porque pensé que no iba a ser capaz de sacar nada en claro, de ese caos, de ese bosque impenetrable de datos, brutal, de ese bosque brutal de datos, y pensé que durante un par de días pensé que iba a tener que tirar todo, que iba a perder un trabajo de dos años y pico, que no sería la primera vez, yo he tirado dos novelas, trabajos de dos años y pico, y la verdad es que estaba como súper desinflada, hasta que tomé una decisión que esa fue esencial, y es que decidí que no iba a entrar en ese bosque de datos impenetrable con la razón, con la inteligencia, sino que iba a hacer como en mis novelas, iba a cerrar los ojos del yo, e iba a entrar en el bosque con la intuición, con el inconsciente, dejándome arrastrar por la música interna del libro. Entonces, por eso el libro tiene como un tono muy de indagación detectivesca, hay de hecho en un momento en el libro en que digo, me siento Sherlock Holmes, y voy buscando indicio tras indicio, pizca tras pizca de información, de datos, para intentar construir, para intentar desvelar la imagen que hay debajo, la verdad que hay debajo, y lo alucinante para mí, es que al final conseguí abrirme paso en ese bosque, y llegar al claro, y llegar a saber que el mayordomo era el asesino. O sea, he llegado a contestarme de manera suficiente esas preguntas que retumbaban en mi cabeza desde que era pequeña, desde hace décadas, toda mi vida. He llegado a contestármelas de forma suficiente, y ha sido para mí un logro que me ha dado mucha serenidad. Y luego, curiosamente, también lo ha mencionado Manuel, pues claro, yo no sabía dónde iba, porque cuando haces un libro así, no sabes a dónde vas, no sabes lo que vas a encontrar al final, cuando haces un libro llevado por la intuición, vas a... caminas, escribir es caminar entre tinieblas, esa es la buena escritura, la escritura que a mí me gusta, caminar entre tinieblas, para llegar a algún lado que no sabes, como digo, se escribe para aprender. Entonces, yo no sabía que iba a llegar ahí, pero al final resulta que, al plantearme lo que es la realidad, lo que es lo imaginario y tal, he terminado planteándome cuál es el sentido o el sinsentido de la vida. Y al terminar planteándote cuál es el sentido o el sinsentido de la vida, he terminado planteándome también cómo soportar el sinsentido claro de la muerte. O sea, que he terminado hablando de los temas de los que hablo en todos mis libros, es decir, sobre la vida, sobre el paso del tiempo y sobre la muerte. Y también en ese registro, aunque no he llegado a una contestación suficiente como en los casos anteriores, como en los temas anteriores, pero también en ese registro he conseguido dar un pasito más allá en la pérdida del miedo a la muerte. Porque yo me he pasado toda la vida escribiendo para perder el miedo a la muerte, eso lo tengo clarísimo. Os recuerdo que cuando tenía 17 años tenía esos ataques de pánico que en el momento no sabes de qué van, pero que en realidad son miedo a la muerte. Entonces, yo tenía 20 años, a los 20 años yo miraba con el rabillo del ojo a la gente mayor de 60 y los miraba espantada. Primero porque me parecían viejísimos, por supuesto, pero no ya por eso, sino porque me decía Dios, y toda esta gente cómo son capaces de entrar y salir, de ir al cine, de tomarse un café en una terraza tan tranquilos cuando están tan cerca de la muerte. Y yo decía, yo si tuviera su edad, pensaba, estaría debajo de la cama aullando de pánico, que es lo que estaba haciendo en mi vida sin estar debajo de la cama, aullar de pánico en los ataques. Bueno, pues ahora tengo bastante más de 60 años, estoy mucho más cerca de la muerte y por el momento no estoy debajo de la cama aullando de pánico, o sea que algo bueno he conseguido hacer en esta andadura, libro tras libro, para llegar a cierta serenidad inevitable. Ni siquiera resignación, no hay que resignarse, sigo odiando a la muerte, esa ladrona de patas amarillas, pero por lo menos a cierta serenidad y a cierta estoicismo frente a esa ladrona. Y bueno, si queréis alguna pregunta, pues nada, encantada. ¡Gracias! 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 Bueno, muchas, sí, muchas gracias por vuestra asistencia a este acto, a esta sesión extraordinaria de las presencias literarias de la UCA, sí, o intento subir la voz, ¿no?, un poco. Decía que este acto se enmarca en el ciclo de presencias literarias de la universidad, saludamos aquí al vicerrector, José María Pérez Monguió, que nos acompaña, dándole la gracia que nos haya traído a esta autora, que no solo es la autora de uno de los libros de la temporada, del bestseller del año, sino también una autora que lleva acompañándonos toda la vida, no solo ha escrito todo este libro, sino muchos más antes y nos ha hecho nuestra vida más rica, más intensa, así que, bueno, muchas gracias Rosa y también quiero agradecerle su presencia aquí a Manolo Pedraz, muy especialmente, porque sabéis que Manolo se ha jubilado este año, pero los que somos sus oyentes nos negamos a que se quede en su casa y creo que queríamos hacerle también esta invitación que pusiera él también en el broche, no como un homenaje a él, sino como un homenaje a nosotros mismos trayéndolo aquí con nosotros, ¿no? No, solo quería decir que yo, que llevo pues 42 años, ¿no? como escritora yendo por el mundo haciendo bolos y que me haciéndome entrevistas, Manuel es, no quiero, uno de los mejores entrevistadores, desde luego, de toda mi vida y podría, puede que sea ser el mejor, o sea, eres magnífico y es un tipazo extraordinario. Nada más, simplemente en el capítulo de agradecimiento a todas las instituciones que han colaborado, a toda la gente que se ha implicado en esta feria, pero sobre todo a vosotros que habéis conseguido que tengamos 1.700 personas cada día en la feria, que la feria de Cádiz pegue un estirón y eso ha sido mérito vuestro. Os esperamos en la feria del libro 2023. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.